Ahora, lo que es una realidad también es que tanto América como Cruz Azul quizás no presentaron su mejor versión en liguilla. La máquina por lapsos y el América teniendo inconsistencias, sobre todo en la recta final de la fase regular. Ruso, con respecto a Fernando Ortiz, después de que tuvo tres semifinales consecutivas con América y ahora que tiene dos torneos con el conjunto de rayados que no puede avanzar a la final, se quedó en cuartos el anterior y ahora en semifinales, ¿qué opinas del trabajo de este entrenador argentino? Mirá, depende de las necesidades o lo que cada club te contrata, ¿para qué? Punto uno, en el América por supuesto que termina siendo un fracaso no llegar a la final y no ganarla. Monterrey tiene un equipo o un plantel armado para lo mismo, pero hay que ver a veces las formas o lo que pueda llegar a catalogar cada institución o cada dirigencia por separado. Acá es otra, no es la que estaba antes, digo, ya Julio está en la selección y ahora la maneja el Tato Noriega. Y yo no sé qué tanto previo a este partido habían hablado de cesarlo y de repente trae otro técnico. Hoy muere de algo, hoy dejan todo en la cancha, hoy te quedás con los últimos 30 minutos donde mostraron tener sangre y también fútbol. Entonces no sé hasta dónde, ahora, vos contratás a un técnico en equipos grandes para salir campeón y no tengo nada en contra del Tano, ni a favor ni en contra, no lo conozco, pero es una realidad. Vos llevas a los mejores planteles a un técnico para que te salga campeón. Y si no te salga campeón es un fracaso, si le quieren o no dar continuidad es otro tema. Totalmente de acuerdo, porque al final del día con la inversión que hace Monterrey, porque ojo, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, eso sí invirtieron, ¿eh? Bueno, ya estamos hablando acá del tema de las inversiones. América invirtió en dos jugadores, ¿eh? Dos. Apúntalo. Entonces digo, a ver, este equipo lo armaron, invirtieron para salir campeón. No sales campeón, tampoco tengo nada contra el Tano Ortiz, contra el Tano Ortiz, perdón, pero yo creo que seguramente Monterrey debe estar mirando para otro lado. Es que no es personal contra el Tano, evidentemente su trabajo. Por supuesto que no. Lo respalda con una fase regular positiva, con América y con el conjunto de rayados de Monterrey. Pero lo que me llama la atención es que teniendo a las dos plantillas más poderosas del fútbol mexicano, no consigas un título. Sí, creo que... Está ahí, ¿no? Totalmente. Y yo creo que muchos se recargan, obviamente en la América, por supuesto, pero también a lo mejor en Chivas, en los más ganadores de títulos. Pero yo creo que también hay que meter a los que simplemente vacían su cartera para poder traer mejores jugadores, para poder traer mejores directores técnicos. Y yo creo que rayados, aparte de invertir por años, ya lleva años, también arropa mucho a su director técnico. Le da mucha confianza, muchas facilidades, herramientas y sobre todo jugadores. Mira quién se ha venido trayendo rayados últimamente, con quién ha venido jugando Tano Ortiz. Y por eso yo insisto, ¿no? Que esto ya no tiene perdón en una institución que le invierte tanto, ¿no? Y así con todos los clubes que han podido invertir mucho. Claro, porque vos podés festejar en Chivas, que es un equipo que ha peleado abajo durante mucho tiempo y que festejan cuando califican. Y con calificar ya están hechos. Pero no en un plantel. No, no, lo digo muy en serio. Yo lo sé, pero... Verónica se ríe. Pero la realidad es que no pasa esto. Monterrey armó un plantel para salir campeón. Sí. Chivas, no sé si lo arma para ser campeón. Ellos quieren estar ahí calificando, mintiéndole a su gente, diciendo, vamos por todo y vamos a ganar. Y es una mentira. Es una mentira porque lo vemos todos los años con distintos técnicos que van y festejan en la Minerva cuando llegan a una semifinal o una final. Sí, de acuerdo. El contexto cambia por completo y tendría que ser juzgado igual al ser considerado popular o grande. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!